Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo ASMR de Relance Virtual, un vídeo romántico en ASMR con un fondo de pantalla de una parejita, feliz, música de Youtube y poemas que un día escribí al amor que voy a leer aquí en ASMR. Amigos y amigas, gracias por suscribirse al canal, por dar me gusta, por compartir los vídeos, por el apoyo que brindáis a esta casa de literatura y artes. Mil bendiciones y mil gracias. Vida y amor Vida y amor Vida y amor, cuando con amor de unión se está en la vida, la vida se endulza como miel de flores, cualquier inquietud se calma, pronto se recobra la paz y la calma del alma. Si estamos perdidos, el amor serena la vida, el amor nunca se cansa de amar, pero a veces se impacienta cuando hay ausencias y vacíos, otras veces el alma recobra la calma, sintiendo las caricias y anhelos en la distancia, con su magia, en el soplo del espíritu, la vida y el amor. Se ama cuando se tienen valores, es el valor que le damos al amor y a la vida, a la vida y al amor, mientras amamos, como amantes enamorados del amor y de la misma vida. Que este amor que procesamos sea el predulio de sentir del corazón enamorado y soñado que tenga su semilla sobre la tierra. La vida y el amor nos llevamos tatuado en el alma, por tanto, en cada primavera y otoño, invierno y verano, siempre floreciendo la vida y el amor sobre las cuatro situaciones del año. Gracias, corazones, por ver el vídeo. Mi amor, mi amor, yo te daré mi alma convertida en flores de mil amores. Mi amor, yo te daré el cielo y la tierra para que esté el paraíso a tu alcance en tus sueños. Mi amor, yo te daré mi sangre y escribiré para ti cada día mil versos de amor interminables. Mi amor, yo cada día te daré una flor, la flor de mi amor sobre tu amor para conquistarte. Poemas románticos en ASMR El amor, el amor, alta su corazón, brotando entaseado en su vuelo, tocando el alma del mundo, naciendo pletórico y cargado de vida para brindar en la tierra por el germen estallido de amor en cada ciclo de su hermosa primavera florida, plena de amor y de vida, siendo un canto esplendoroso del amor y esta sí total sobre una nueva estampida en la naturaleza, brotando la semilla viva. ASMR 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 Romántico Con poemas de amor Momentos De relajación literaria Con poemas que hablan de amor Luz, luz de ser, luz de alma, luz de paz, luz de amor, luz de corazón, luz de mi vida, luz de tu vida, luz de nuestras vidas De corazón, de amor, de alma, de paz y de ser, luz, solo luz, luz y más luz Queremos sentir, tener y ver en el mundo, brillando intensamente, la luz, la luz cuando nacemos, la luz cuando vivimos y la luz cuando morimos Siempre sentirnos rodeados de luz, sentir y ser todos los hombres, un haz incandescente de mucha luz, inmensa e intensa luz, envolvente de amor Luz de ser, luz de alma, luz de paz, luz de amor, luz de corazón, luz de vida, luz en nuestras vidas De corazón, de amor, de alma, de paz y de ser, luz, solo luz y más luz Envolvente de amor Poemas en ASMR De mi autoría Vídeo romántico que comparto con vosotros en este ASMR Los símbolos del amor y las flores Los símbolos del amor y las flores son muy extensos en el mundo En formas diversas, mitos, leyendas y arte, representando al amor de diferentes formas, todas ellas bellas Las alianzas significan unión El corazón significa amor y emoción Las palomas, amor y romance Cupido es el dios griego del amor El color rojo significa talidez y sentimientos de corazón El color blanco, pureza de amor Los encajes, símbolo del romance Las flores son el mayor símbolo de amor en el mundo entero Para los seres humanos, son belleza Y obsequiarnos con flores Y regalamos flores También en el mundo Se ofrendan flores a los dioses Para los seres queridos Para los seres que se han ido Para siempre De la tierra Al cielo De nuestro mundo Representan las flores En su significado Al amor puro En su esencia Espiritual Todos los símbolos del amor Y las flores Representados En la hermosa esencia Del misticismo Y del mismísimo amor Y la espiritualidad En las flores Con su propio lenguaje El lenguaje universal Del amor Es el lenguaje de las flores El más espiritual Y significativo Es el lenguaje más significativo del hombre Sobre la tierra En todos los idiomas del mundo Las flores Tienen su propio símbolo Solo hay que decir Lo que sentimos Con el lenguaje de las flores Así que no hay nada más hermoso Que declarar nuestro amor Puro Y los sentimientos del alma Con flores Porque las flores Son amores Estabas tú Estaba yo Estabas tú Estaba yo Estaba el amor Estaba la luna Pretórica Majestuosamente Preñada de luz del sol Fue testigo De nuestro lidio Pasional En aquella noche Su manto nos cubrió Bajo el despej verde y murido En su cálido Al sombrado Esa noche majestuosa Fue nuestro lidio de amor Estaba la brillante Mágica De la luz de luna Estabas tú Estaba yo Esa noche majestuosa Fue nuestro lidio de amor Estaba la brillantez Mágica De la luz de luna En aquella noche Ejentramos El amor Los dos Nací una nueva chispa De vida En nuestra luna De abril Fue una noche Para recordarla Almas enamoradas Y deseadas Brotó la semilla Del amor De luz de luna Estabas tú Estaba yo Estaba el amor En nuestra noche De luz de luna Poemas románticos En ASBR De los demás Comparto con vosotros Lo que un día Escribí Momentos de relajación Literaria En ASBR Brotan los suspiros De mi pecho Brotan los suspiros De mi boca Los besos que nos dimos Bajo la raya Un día Nos prometimos De mi corazón Sale mi amor Resbordante Y pasional De mi pecho Brotan los suspiros De mi boca Los besos que nos dimos Bajo la raya Un día Nos prometimos De mi corazón Sale mi amor Desbordante Y pasional De mi alma Brotas tú Alma gemela mía Tú Solo tú En mi pensamiento El amor de mi vida Junto a los suspiros Los besos Nuestros corazones Nuestra alma florecida Desde la hora Arayanes Te lo entrego a ti Para que tú sigas Suspirando por mí Y yo por ti Bajo nuestro árbol Del arayá Testigo fiel De nuestro amor Brotan nuevos suspiros En los capullos En los capullos blancos Reflejados En los olores florales Del jardín Mil y una flor De los arayanes Serán testigo De nuestro amor En cada primavera Florida Ellos Nos recordarán A los dos El amor Que nos profesamos Un día Bajo los arayanes Cuando Pase el tiempo Para que no se nos olvide La promesa de amor Prometido Nos recordaremos Cada año En primavera Con amor Nuevamente Prometido De mi pecho Brotan los suspiros De mi boca Los besos Que nos dimos Bajo la raya Un día Nos prometimos De mi corazón Sale mi amor Desbordante Y pasional De mi alma Brotas tú Alma gemela Mía Tú Y sólo tú En mi pensamiento El amor De mi vida Brotan los suspiros Los suspiros Poema romántico Que va En ASBR El amor El amor Alza su corazón Brotando extasiado En su vuelo Tocando el alma Del mundo Naciendo Retórico Y cargado de vida Para brindar En la tierra Por el germen Estallido De amor En cada ciclo De su hermosa Primavera florida Plena de amor Y de vida Siendo un canto Esplendoroso El amor Y éstasis total Sobre una nueva Estampida Y la naturaleza Brotando La semilla La semilla viva Del amor Luz 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 de ser Luz de alma Luz de paz Luz de amor Luz del corazón Luz de mi vida Luz de tu vida Luz de nuestras vidas De corazón De amor De alma De paz Y de ser Luz Y sólo luz Luz y más luz Queremos sentir Tener y ver En el mundo Brillando intensamente La luz La luz cuando la vemos La luz cuando vivimos Y la luz cuando morimos Siempre sentirnos Rodeados de luz Sentir y ser todos Los hombres y mujeres Honrad Incandescentes De mucha luz Inmensa A intensa luz Envolvente De amor ASMR Dar a la virtual De los demás Poesía Romántica En ASMR De la luz Estabas tú, estaba yo Estabas tú, estaba yo Estaba el amor, estaba la luna Pretórica, majestuosamente Reñada de luz de sol Fue testigo de nuestro idilio Pasional en aquella noche Su manto lo descubrió Bajo el césped verde y murido En su cálido alfombrado Esa noche majestuosa Fue nuestro nido de amor Estaba la brillantez mágica De la luz de luna En aquella noche engendramos el amor Los dos, nació una nueva chispa De vida en nuestra luna de abril Fue una noche Para recordarla a almas enamoradas Y deseadas Notó la semilla del amor De luz de luna Estabas tú Estaba yo Estaba el amor En nuestra noche De luz de luna ASMR Dar a la virtual Momentos de relajación literaria Con poemas que hablan de amor Un amor fugaz Un amor fugaz Un amor fugaz En el cielo Huye silenciosamente enamorado Al atardecer de luz Volaba entre el ocaso de sol Y la naciente luna Y la naciente luna En ese preciso momento Del atardecer Que aparecen los dos astros de luz Uno para morir Y otro Para nacer Volaba hacia las estrellas Al encuentro de su amor Para encontrarse con su amada En el infinito Donde se unieron los dos Dejaron una estela De luz intensa Y fugaz En el firmamento Fueron Los de amor Solo fue un instante De amor fugaz Bellos destellos De ilusión pasional En el firmamento Las estrellas doradas Fueron testigos Del amor fugaz ASMR Literario Con poemas Y habla De amor Por ti volaría ASMR De renaf Estual y literario Chicos, chicas Amigos y amigas Si habéis llegado hasta aquí Invito a suscribirse al canal Ativando campana roja Para que lleguen Las notificaciones Gracias corazones ASMR De renaf Virtual Y literario Música de Youtube Escenario Escenario romántico Mi espíritu Mi espíritu Con alas Igual que el amor Incondicional Con alas Igual que tus versos Que cantan libertad Desde mi interior Son puro amor Primaveral Que en el ya florido mayo Es del amor Y de las flores En tu bello jardín Yo anidaré Con algo londrina Fiel y feliz Volviendo a su nido De amor Junto a ti Por ti volaría Hasta el infinito Donde tú te encuentres En pos De ti siempre Igual Una paloma blanca Igual Una mariposa Con alas de luz Chicos, chicas Amigos y amigas Besos Versos y flores Corazones Nos vemos En otro vídeo Os quiero amigos Gracias Por suscribirse al canal Mil bendiciones